Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del capítulo 62 del Doctor Milagro temporada 2. Este capítulo comienza con un nuevo día, Ali está en la habitación de Ferdi intentando subirle el ánimo, pero él no puede hablar y escribe en un papel que ya no desea estar en este mundo, Ali queda muy triste, en ese momento el Doctor Ferman llega y ellos hablan afuera, él le dice, entraré a cirugía, serás responsable de Ferdi, la columna le está presionando los pulmones, no lo dejes solo, Ali responde, eso no sirve, no puedo hacer nada, él no puede hablar ni respirar solo, el Doctor Ferman dice, tenemos que mantenerlo estable, es lo mejor que podemos hacer por él, luego vemos al esposo de Hatice discutiendo con Selja y Gulin, porque Tanju no ha querido realizar la cirugía y él piensa que solo quiere limpiar su nombre, en ese momento Tanju llega y le dice, desafortunadamente detectamos un aneurisma en la aorta, eso no es bueno para la cirugía, discúlpenos por el retraso, si la haremos, pero con un cambio y eso hace que la cirugía sea más riesgosa, el hombre pregunta, que tanto, Tanju responde, 20%, el hombre pregunta, aún así harán la cirugía, ¿verdad? Tanju se queda en silencio y el Doctor Ferman llega, él dice, yo la haré, ayer le di tratamiento de esteroides a su esposa y eso nos dio 5 o 6 horas extra para tratarla, podemos operarla en 15 minutos, el hombre está muy nervioso y realiza varias preguntas, el Doctor Ferman dice, siempre hay riesgo, pero confía en mí, haré bien esa cirugía, Doruk y Ali llegan a la habitación de Ferdi, la saturación ha empezado a disminuir y Ali dice, el hueso que sostiene la varilla magnética está roto, hay que quitarla de inmediato, Doruk queda muy preocupado y pregunta, ¿qué hacemos? Ali realiza una radiografía mental y le explica la cirugía que deben realizar, Doruk pregunta, ¿nosotros? Ali responde, no hay otra forma, no hay tiempo que perder, ellos llegan al quirófano y Ali empieza el procedimiento, Doruk está muy nervioso y dice, esperemos al Doctor Ferman, Ali responde, el Doctor Ferman está en otra cirugía, dudo que llegue a tiempo, Selby sale del quirófano y se encuentra al Doctor Adil listo para entrar, ella le cuenta lo sucedido y ambos rápidamente entran, los tres siguen con el procedimiento y un rato después finalizan exitosamente, pero Ali preocupado dice, el Doctor Ferman estará muy molesto, arruiné la cirugía que hizo sin preguntarle, el Doctor Adil responde, lo hiciste demasiado bien, al mismo tiempo en el otro quirófano están Demir, Nazli, Tanju y el Doctor Ferman realizando la cirugía de Hatice, todos trabajan cuidadosamente, pero minutos después el Doctor Ferman se da cuenta que el injerto no sirve porque la pared es muy delgada y dice que lo mejor es retirar todo y reconstruirlo con el teflón, luego colocan el segundo corazón y retiran el bypass, todos quedan atentos a la pantalla y luego Demir muy emocionado dice, tenemos latidos. Después vemos a Belis y Ali dando una entrevista junto a la mamá de Ferdi, ellos hablan sobre la cirugía que él realizó, ella le da todo el crédito y Ali dice algunas palabras, finalmente Belis les pide a todos donar una nueva campaña para ayudar a aquellos niños que sufren esta misma enfermedad, pasa un tiempo y vemos a Tanju respondiendo preguntas a la prensa, el Doctor Ferman se queda escuchándolo y alguien le pregunta a Tanju, ¿ya le dieron nombre a ese nuevo procedimiento? Tanju mira fijamente al Doctor Fermán y responde, claro que sí, el nombre es Leila. El Doctor Fermán llega a su oficina, allí lo estaba esperando Belis, ella le dice, escucha, él responde, ¿escuchar qué? ¿que me quede a oír cómo le diste todo el crédito a Ali? Fue tu plan todo el tiempo, Belis dice, no es cierto, a ti no te gustan esas cosas, solo intento que la campaña sea más llamativa para las personas, un médico autista que salva a un niño doctor Fermán responde, ¿cuándo se hizo así este hospital? ¿cómo es que este hospital se convirtió en esto cuando yo he hecho tantas cosas por él? Belis dice, no entiendo lo que quieres decir, el Doctor Fermán toma de su bolsillo una nota que Belis había dejado en la habitación del hotel antes de irse, esta dice, tú y yo seguimos estando juntos en otro universo, él responde, tú y yo ya no estamos juntos en ningún universo, soy un hombre solitario en cualquier planeta, adiós, él quema la nota al frente de ella y se va, Ali y Doruk están en la habitación de Ferdi, Ali le dice, Doruk y yo pusimos nuestro trabajo en riesgo, el hospital empezó una campaña para ayudarte, pero esa no es la solución, la solución eres tú, yo era como tú, era un niño pequeño en un pueblo pequeño, mi familia era pobre, no podía salir a jugar y no tenía ningún amigo, no sabía que era el autismo, todos decían que estaba enfermo, no tenía a nadie en mi vida, pero un día tuve un gran sueño, convertirme en doctor, ¿y sabes qué pasó? lo desee tanto que me esforcé para lograrlo, ellos decían que no podía, me esforcé más, siempre un poco más, hasta que finalmente, aunque no puedo hacer otras cosas, logré hacer algo bien, creo que todos tenemos un propósito, algo que hacemos muy bien, sin importar nada, y cuando lo encontramos nos salvamos, ¿quieres ser doctor? hazlo, si te esfuerzas mucho puedes hacerlo, Ali le regala un libro de medicina y Ferdi queda muy feliz, Ali llega a la sala de descanso, allí lo estaba esperando el doctor Ferman, él muy molesto le dice, ¿y si el doctor Adil no llegaba a tiempo? ¿qué hubieras hecho si algo salía mal? ¿otra vez? ¿volvemos a donde estábamos? ¿acaso quieres volver al inicio? ¿cuántas veces lo tengo que decir? no puedes sugerir tratamientos a los pacientes, no ignores a los doctores, Ali responde, no lo hice, el doctor Ferman dice, me ignoraste a mí, Ali responde, sí, a usted sí, el doctor Ferman pregunta, ¿te estás burlando de mí? Ali responde, no, siento que si usted está cerca, todo sale bien, siempre estará a tiempo, sin importar nada, aunque me equivoque, podemos solucionar cualquier cosa, solo soy así con usted, el doctor Ferman dice, no puedes hacer eso, sin importar las circunstancias, no puedes ignorarme, vete a casa. En la noche, Natalie y Selja van camino a casa, ella le cuenta que el doctor Ferman le informó que probablemente será la nueva jefe interna, a Selja la felicita y Natalie le dice, pero hay algo que tú haces mejor que nadie, ser mi amiga, siempre has estado ahí para mí, nunca me has dejado sola, nunca temes decirme las cosas y me alegro de que lo hagas, nunca me has engañado, eres mi mejor amiga, me siento tan feliz ahora, estuve en la oscuridad tanto tiempo, pero ahora me siento como si todo estuviera funcionando, a Selja no lo soporta más y le dice, Ali está saliendo con alguien, Natalie queda muy sorprendida, luego vemos al doctor Ferman y Tanju hablando, él le dice, fue Ali el que salvó el día, el doctor Ferman responde, estaba en una cirugía de corazón, tú me insististe para realizarla, Tanju dice, tienes que admitir una cosa, el estudiante ya superó al maestro, atrévete a probarme que estoy equivocado, ambos sabemos que si hay un héroe en todo esto, ese sería Ali, nadie más, y si te quito a Ali, no eres diferente a ningún otro cirujano, pero si me equivoco, ¿por qué no me pruebas? ¿crees que serás capaz de demostrarlo? Es así como termina este capítulo, gracias por ver este resumen, no olvides darle like a este vídeo si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos, hasta pronto.